Oigan, pues andamos en la colonia Servando Canales, está muy cerquita del aeropuerto y el motivo de la visita es porque desde el mes de julio se les derrumbó el puente peatonal que conecta a la colonia. El cambio, este puente es muy importante para que los niños vayan a las escuelas, para que la gente vaya al médico, vayan a las tiendas y total, no les han resuelto el problema a las autoridades. Hay una señora que, no manches, va a intentar cruzar, es una habitante de la colonia Servando Canales y ahí podemos ver que por falta de puente la gente se ve en la necesidad de cruzar aquí por este dren que ahorita lleva un poco más de agua y eso es lo que tienen que hacer todos los días las familias para poder llevar a sus niños a la escuela, para poder ir a las tiendas, para poder ir a consultar al centro de salud y esto ya tiene poco más de dos meses y no hay respuesta de las autoridades. Buenos días, ¿cuánto tiempo tienen batallando con esta falta de puente? Pues ya irán a ser tres meses, oigan, cuatro, que se nos cayó el puente y pues nada, ahorita nos vinieron a poner unas vigas ahí de cemento pero pues no han venido a poner lo demás. Pues imagínense batallamos bastante con los niños de la escuela, ahorita nos están yendo porque no hay paso con todas estas lluvias, la corriente se viene bien fuerte, habíamos puesto ahí unas tarimas y unas piedras pero pues ahorita ya, ya es mucho y ya no se puede. El día de ayer y el 12 hizo dos meses que se cayó el puente y no han hecho nada. ¿Y qué respuesta hay? Pues está igual y ahorita la gente da vuelta por allá, pero aquí son dos kilómetros, es uno para allá y otro para acá. Han faltado bastante últimamente con eso de las lluvias que no hay, tenemos que ir a la vuelta hasta por allá por la libertad, la pavimentada, para poder llegar a la escuela. ¿Qué les han dicho en la escuela? Pues en la escuela dicen que tenemos que llevarlos a fuerza, pues si no nos van a reprobar, no es problema de ellos que haya o no haya puente, pero pues para nosotros sí está muy lejos. Bueno pues ya llegamos a la primaria, vamos a preguntar a los directivos qué onda, porque pues no están justificando las faltas de los niños de la colonia Servando Canales, porque no pueden venir hasta acá, porque no hay puente. Algunos padres nos decían que no están justificando las faltas de los niños que no vienen, de los que no tienen coche ni nada de eso. No, pues si usted viene y se reporta, ya se habla con el maestro, porque nosotros también con la reforma nos dijeron que había determinado faltas que no podemos justificarlas, pero por ejemplo, yo tengo los míos, no sabemos que es por lluvia, ya ahí el maestro se pone de acuerdo con el papá para que le ponga trabajos o algo. ¿Cómo está? Bien. ¿Y cómo se atrevió a pasar por aquí? Pues porque ya di tres vueltas por allá y ya me cansé, yo voy a trabajar por aquel lado. ¿Viene acá de esta colonia? De esta colonia y voy a trabajar, pero ayer cuando creció mucho el agua, pues ahí me caí acostada, por aquí. ¿Se cayó ahí? Sí. Ahí me caí. No, pues sí está peligroso. ¿Y eso es lo que tienen que hacer todos los días? Sí. ¿Intentar cruzar? ¿Qué les han dicho en la presidencia? No, pues puras largas, que ya van a venir y mire hicimos, hicieron una huelga, fueron varios de aquí colonos y vinieron y trajeron eso yo creo para tranquilizar a la gente, pero pues ya no volvieron otra vez. No, pues no, no más no hubo caso, no hicieron caso. ¿Nada? No, porque ya iba a salir el señor, el presidente sin que iba a salir. Sí. Este es el canal donde se supone que estaba el puente peatonal para que los habitantes de la colonia Servando Canales pudieran cruzar hacia la colonia El Cambio para ir a las escuelas, a la clínica, a las tiendas, a visitar a sus familias. Son más de dos meses de que se les cayó, de que lo han reportado a las autoridades y hasta el momento no han tenido alguna respuesta. Los niños tienen que cruzar por aquí entre el lodo o caminar dos kilómetros para poder llegar a la escuela. Así de crítica está la situación en este momento, en este sitio. Gracias. 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 Gracias.